Hola, yo no sé si se ve el micro que va allá, el 50, es el 54 creo es el que te deja, si no me equivoco, en esta iglesia en esta iglesia, parroquia Espíritu Santo de esta iglesia, ¿de cuál sería la parada? si te venís para el hipódromo a comprar las entradas, te dejan la calle Pedernera a ver, ¿qué dice? Pedernera y Cayetano Silva bueno, de acá como verás, te bajas acá y para llegar al hipódromo son una, dos, tres, casi cuatro cuadras tres, si no me equivoco, o tres te voy a mostrar donde topa acá se ve ¿ves? allá donde topa llegas al hipódromo y ahí te puedes comprar las entradas para la fiesta nacional de la vendimia muy fácil llegar, ¿no? la cuestión es que después te perdés lo mismo si no conoces bueno y después venís, si te querés ir al centro, supuestamente para acá en la iglesia ¿en qué iglesia? te podés sentar, mira, tenés un asientito chin, chin y esperás acá si paró el micro enfrente, supuestamente también tiene que parar acá y acá te pones a esperar y conseguís las entradas bueno, espero que te haya servido por si tenés que venir en micro chao ya lo tengo que ir al centro del micro y lo tengo que ir a hacer